La Aqiqa, términos y condiciones. La Aqiqa es el sacrificio que se sacrifica en nombre de un recién nacido. Acerquese a Dios Todopoderoso y agradezcale por su generosidad por la gracia de un niño. Y la mayoría de los erroditos son de la opinión de que es un sona confirmada. Es como el profeta que la paz y las oraciones de Dios sigan con él. Dijo, con la autoridad del niño hay dos ovejas en la esclava y una oveja. Se requiere en su edad lo que se requiere en el sacrificio de ovejas y cabras. El cordero tiene seis meses o más. Las cabras tienen un año o más. Su carne y piel o cualquier otra cosa no se vende. Lo que se protege en él es lo que se protege en el sacrificio. El tuerto cuyo cogera es evidente el apaciente que está enfermo y débil. El tiempo para sacrificar la Aqqa comienza con la separación completa del recién nacido. La Aqqa anterior a eso no es válida. Es deseable para la Aqqa del séptimo día. El día veintino no se pudo mover. El día del nacimiento se cuenta a partir de los siete. Inocuente es la noche se nació de noche. Cuando el día siguiente él dejó. La paz sea con él. Cada niño es una prenda para su Aqqa sacrificada. En su nombre en el séptimo día. Se le da un nombre y se le afeita la cabeza. La Aqqa se come, se da como regalo y se da en caridad. No es peseficio, entonces, como lo que eso es previsible. La carne puede salir cruda o cocida y cocinar es mejor. Es un aumento en la benevolencia y la gracia agradecida.